¿Qué es la planeación en la configuración de un proyecto de ciudad? Cuando se intenta pensar en una ciudad diferente, en un proyecto de ciudad, y sobre todo en plasmarlo en un pacto social como es la Constitución. Pero creo que sería muy bueno contextualizar la planeación en un momento en el que a nivel internacional, todas las fuerzas, y no solamente del mercado, sino las fuerzas políticas, porque están aliadas finalmente con ciertos intereses económicos muy fuertes, han deslegitimado la planeación. Es decir, hay un proceso no solamente de desregularización, sino de desactualización de todo lo que son las normas, las leyes, todo el andamiaje normativo y legal que costó bastante construir en la ciudad. Pero lo que quiero enfatizar es que esto no es un proceso exclusivamente de México ni de la Ciudad de México, que es un proceso global. Es decir, en todas las ciudades, las fuerzas progresistas están luchando por reinstalar los procesos de planeación, por formular y diseñar planes que cumplen una función básica, que es contrarrestar justamente esta arremetida neoliberal sobre el suelo, sobre el territorio, sobre el espacio urbano. Esto porque el destino de nuestras ciudades latinoamericanas particularmente ya no es más ser el locus de la industria manufacturera. Es decir, es obvio que la producción de bienes está en otras partes del mundo. En un mundo global no tenemos posibilidades de competir con productos que vienen de otros países. Entonces, el destino de nuestras ciudades es el terciario, es realmente el desarrollar toda una economía sustentada en actividades de un terciario moderno, localizado geográficamente, en nuestro caso en el eje Santa Fe Reforma, ¿no es cierto? Y por el otro lado, toda una economía del informal muy fuerte que sostiene, que es la gran sostenedora de las miles de familias que no encuentran otra posibilidad, otra actividad económica para poder sobrevivir en la gran ciudad. Entonces, es el comercio popular, ¿no? Tenemos no solamente México, si ustedes van a Sao Paulo es lo mismo, y Buenos Aires también, ¿no? El destino es que seamos consumidores y vendedores, ¿no? Mucho más que productores como fuimos en el pasado. Y todo esto obviamente va acompañado de un proceso de pérdida de derechos, ¿por qué? Pues en la industria, como todos sabemos, había seguridad, estabilidad, buenos salarios, sindicatos que defendían, ¿no es cierto?, las conquistas de los trabajadores, y todo eso fue desmantelado. Lo que quiero decir es que no podemos ver solamente el proceso de planeación desde la perspectiva exclusivamente de la incapacidad que tiene la Secretaría de Gobierno encargada de efectuar el proceso, el plan general de la ciudad o los planes delegacionales o los planes parciales. Creo que a nivel nacional es muy claro que existe una clara asociación entre las élites políticas y técnicas con intereses empresariales que encuentran en el territorio, en el suelo, un espacio de valorización muy alto de su capital. Es decir, el suelo permite obtener altísimas ganancias y sobreganancias, simplemente con la transformación en su uso, es un acto administrativo como es cambiar el uso del suelo de dos pisos a una torre de 40, genera una sobreganancia que no son producidas como las demás mercancías por el trabajo, sino que son producto de un acto administrativo. ¿Y quién se apropian de eso? Pues se apropian grupos particulares que son los desarrolladores inmobiliarios y ciertos sectores de la industria de la construcción, no al conjunto de la industria de la construcción, sino los más concentrados, los más fuertes, los más poderosos. Entonces, este asunto de la generación del excedente yo creo que es un tema que hay que manejar, porque David Harvey, que es un geógrafo inglés que vive en Estados Unidos ahorita, yo creo que pone el énfasis en algo que es muy importante y es en el, no solamente cómo se genera este excedente, sino quién se apropia de este excedente. Y en este sentido, yo creo que lo que reclaman los movimientos sociales que existen en el contexto latinoamericano y en México es justamente la transparencia de ese excedente, qué se hace con este excedente y por qué no hay una intención de redistribuirlo hacia zonas de la ciudad que requerirían de esta inversión. Entonces, a mí me parece que cuando pensamos hoy en procesos de planeación, ya no podemos pensar en el instrumento o en el documento tradicional que conocimos en los años 90, ni siquiera en las primeras décadas, el último plan de esta ciudad desde 2003, creo, la última actualización del General de Desarrollo Urbano. Y es un conjunto de indicaciones normativas, importantes fueron para la ciudad, pero que hoy serían totalmente acotadas y escasas para la complejidad de los procesos que se debe enfrentar desde el gobierno cuando se quiere regular el uso y la apropiación del espacio. Y cuando también se intenta incluir, obviamente, como es un gobierno de base popular, los intereses de la ciudadanía. Entonces, la primera pregunta, a lo mejor que tenemos que hacernos es, no es qué planeación, qué tipo de planeación queremos hacer. Y en este sentido, yo creo que no solamente tenemos que ponerle calificativos en torno a la profundización de la democracia, que es muy importante, sino que vayan en el sentido de recuperar la capacidad transformadora que tiene que tener la sociedad local en su conjunto, y no que la transformación esté en manos de pequeños grupos de desarrolladores inmobiliarios. En consecuencia, yo le apuesto mucho más a la participativa que a la democrática, porque creo que además la participativa construye la democrática. Sin participación es muy difícil que pensemos que pueda ser democrática. Y en este sentido, yo creo que hay que trabajar también en un doble sentido. Por un lado, a mí me parece que esta ciudad ha tenido experiencias importantísimas que se realizaron en el primer gobierno del ingeniero Cárdenas de planeación participativa, donde se supo combinar el saber técnico con la participación social. Es decir, yo creo que es una combinatoria. Es decir, que es muy necesario que toda esta complejidad que tiene en este momento la vida urbana, pues sea apropiada por el conjunto de la ciudadanía. Todo el mundo tiene posibilidades de entender cuáles son los procesos, apropiárselos y trabajar en consecuencia. Pero yo creo que es irreemplazable el saber técnico. Y cuando digo el saber técnico, estoy pensando en el papel de las universidades en los procesos de planeación. Y eso es lo que hicimos en los años, a finales de los 90, cuando se hicieron no solamente el Plan General de Desarrollo Urbano, que lo hizo un excelente urbanista, bueno, que encabezó un excelente urbanista, que fue Roberto Aibenshut, sino que también hubo un gran compromiso y una movilización de las universidades, de las organizaciones sociales y civiles. Y esa es una asociación que hoy es muy difícil de reeditar. Es decir, yo creo que es claro, traíamos todo el entusiasmo del primer gobierno electo que es algo que es un motor para hacer estas cosas y que me parece que dieron resultados importantes. Yo creo que cualquier proceso de planeación que tratemos de impulsar tiene que ser un proceso técnicamente sólido, riguroso, fundado. Y en esta era de la información y la cantidad de información que se dispone es infinitamente mayor que la que teníamos hace 15 años atrás. En consecuencia, tenemos una gran obligación de hacer un trabajo que tenga toda la solidez y el rigor que se requiere. Pero además que sea socialmente consensuado, no es posible pensar ya ni en la ciudad, ni en el país, ni en ningún lado, que se pueden hacer grandes transformaciones en las ciudades, en el territorio, si no sabemos procesar las demandas de la ciudadanía, si no incorporamos a la ciudadanía en espacios, pero en auténticos espacios de participación ciudadana. Yo coincido y he escrito mucho sobre eso, que la simulación es algo tremendo. O sea, que es como legitimar decisiones que ya se tomaron, pero bueno, pues armar un escenario en el cual se piensa que ahí se construye ciudadanía. Y creo que todo eso ya está demasiado deslegitimado por la sociedad. Y además creo que en este momento la sociedad está bastante enojada. O sea, creo que ya no hay margen para hacer procesos excluyentes de la ciudadanía. Entonces, me parece que esa planeación participativa tiene que tener esas características. También me parece que es muy importante todo el tema de sistematizar la información y de recurrir a todas las tecnologías de la información y la comunicación. Si nosotros queremos tener procesos participativos auténticos, tenemos que incluir a los jóvenes. Y los jóvenes no hay otros códigos que no sean esos, los de las nuevas tecnologías. En consecuencia, hay que hacer todo un esfuerzo de diseño participativo sustentado en la aplicación de estas nuevas tecnologías. Y, por supuesto, también esas tecnologías sirven para captar las vivencias ciudadanas, los sentimientos de los vecinos, todo lo que tenga que ver con la subjetividad que también tiene que estar presente en estos procesos. Ahora, y no sé si tengo un tiempito más, un par de minutos. Bueno, desde hace muchos años yo vengo diciendo que no basta con tener espacios de participación ciudadana. Y acá Marco recordó el esquema sofisticado que tuvimos desde los 80, de Manzana, Colonia, Junta de Vecinos, Consejo Ciudadano. Yo creo que es importante abrir, pero esta ciudad tiene todo tipo de espacios de participación ciudadana, pero consagrados en las leyes de la ciudad. Es decir, todas las leyes de la ciudad incluyen la existencia de comités para opinar, para consultar, e incluso en algunos casos hasta para diseñar la Ley de Desarrollo Social, por ejemplo, que va mucho más allá, que lleva a que se cree, evalúe, evalúa del DF, una instancia de evaluación de las políticas. Yo creo que el gran reto que tenemos no está en abrir esos espacios de participación ciudadana, sino que funcionen. Y para que funcionen, creo que hay que crear instrumentos de participación ciudadana que sean eficientes. Se dijo en la mesa anterior, la compañera, no recuerdo, Dulce es el nombre, habló del presupuesto participativo. Bueno, es el mejor ejemplo para demostrar cómo se desvirtuó un instrumento que es una metodología conocida a nivel internacional, pero que cada ciudad se la ha apropiado y la ha diseñado en función, ¿no es cierto?, de sus experiencias, de su tradición, de las organizaciones previas. O sea, es un mecanismo que para capturar la organización social, las organizaciones sociales y civiles. Y nosotros la hemos transformado en un cuadrito de cuatro propuestas, ¿no es cierto?, donde hay que poner una X en cualquiera de las cuatro, que finalmente son funciones que cualquier gobierno local debe cumplir, porque para eso se pagan impuestos en la ciudad, la seguridad, ¿no es cierto?, el alumbrado. ¿Cómo es posible que sometamos esto? Pero además, yo, y acá está Alberto Martínez y le voy a echar un elogio, yo creo que el único ejercicio serio de planeación participativa, y me atrevería a decir de presupuesto participativo, aunque el presupuesto siempre fue muy acotado y eso sería motivo de un debate, por qué fue tan acotado, es el programa comunitario de mejoramiento barriera. Yo creo que ese es un ejercicio de presupuesto participativo muy importante que ha hecho la ciudad, que no lo valorizan ni siquiera los funcionarios que lo echaron a andar, pero la ciudadanía sí, porque yo creo que los más de mil espacios públicos que se hicieron, y Alberto fue el coordinador y responsable durante todo el periodo de Marcelo Ebrard, creo que fue una experiencia exitosísima de discusión y de debate, de establecimiento de prioridades, porque bueno, todos, seguramente muchos conocen cómo es el mecanismo, pero el mecanismo es poner de acuerdo a la ciudadanía sobre cuál es el primer espacio que se quiere rescatar, y bueno, y solo puede ir una colonia con un proyecto, y un proyecto que tiene que ser consensuado. Lo que digo es que lo más importante de los procesos participativos es el proceso en sí mismo, es el valor pedagógico que tienen los procesos de aprendizaje, de aprender a deliberar, a debatir, a tomar decisiones, y como alguien dijo aquí, no se trata de que nos opongamos a todos, se trata de que sepamos construir proyectos alternativos de ciudad para que tengamos una ciudad más incluyente, una ciudad con un nivel adecuado de sostenibilidad económica, social y ambiental.